Como en casa Familia querida, estamos de vuelta en Como en Casa y ha sido una mañana cargada de mucha energía, pero de la buena. Y eso es lo que nos encanta y sobre todo en este momento donde nosotros conversamos con gente que viene a aportarnos valor y atención porque hablamos con Carlos Suárez, quien es mentora, conferencista y muchas cosas más, pero esta vez viene a hablarnos de su libro Laboralmente Feliz. Así que Carol hoy está con nosotros, conmigo y con Carmen aquí en la sala. Hola, Carol. Gracias, gracias por la invitación. Me siento como en casa. Eso es importante. Porque soy santiaguera, ¿verdad? Muy bien. No es bueno decirlo mucho en estos momentos, pero siempre con fe. Siempre con fe. Así que gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, Carol, y que nos traigas cosas que nos aportan porque nos encanta eso. Has escrito este libro, pero yo quiero que antes que hablemos de Laboralmente Feliz, quiero mencionar, eres abogada de profesión. Sí, señor. ¿Cómo llegas del mundo? Bueno, tú y Carmen son colegas. Este otro tiene que preguntarle, ¿cómo llegas al mundo? Mira, esa es una pregunta que nunca dejan de hacerme. Como yo digo, soy ex abogada y lo ejercí, de verdad, hasta hace cuatro años, lo ejercí por 16 años. Pero tú sabes que llega un momento en la vida en la que uno se cuestiona muchas cosas y en la que uno quiere más y quiere explorar otras áreas. Y me llegó ese momento, pues, muy cerca, en la pandemia. Ah, muy bien. Siempre he sido muy curiosa de los temas de desarrollo humano, de transformación, de liderazgo. Y tenía como eso dentro que me decía... ¿Cómo es que voy a plasmar todo lo que siento? ¿Qué hago? Exacto. Y, bueno, así empecé mi camino. Empecé conmigo misma, obviamente, haciendo un proceso de transformación personal, humana, estudiando liderazgo. Y, pues, me enamoré del tema y dije, ok, hasta aquí parqueo el derecho, me dio muy buenas experiencias y ahora emprendí ese camino hace poco más de tres años. Pero entonces me llama la atención si te enfocaste en trabajar con personas, temas de liderazgo o si inmediatamente empezaste a escribir este libro. Bueno, yo creo que sucedió paralelamente. Porque yo, sin saber que iba a escribir un libro, comencé a escribir post y volví a conectar. Y anoche lo comentaba en otro lugar que estaba. Volví a conectar con esa pasión de la escritura. Y dije, wow, pero se me había olvidado que me gustaba tanto escribir. Para mí escribir es una terapia, es un desahogo, el poder compartir lo que uno va aprendiendo en el camino, lo que uno va viendo, lo que uno va escuchando de otras personas. Pues me pareció súper valioso crear esta herramienta que desde mi punto de vista es una guía. Sí, y que mencionaste la palabra exacta, herramienta. Una herramienta que no es solamente para nutrirse de ciertas teorías, sino también de ciertas prácticas. Si nos damos cuenta y abrimos el libro, Carmen, ahí dentro hay ciertos ejercicios. Mira, por ejemplo aquí, que tú plasmas directamente. ¿Cuál es tu fin con este libro? Mira, mi fin es que se trabaje primero individualmente. La felicidad es individual. Y la felicidad es una responsabilidad de cada quien. Y como es una responsabilidad, pues yo soy la que estoy llamada a trabajar en ella. Y para mí, dada la experiencia que tengo, la manera más efectiva de trabajar tu felicidad es a través de introspección. Y es introspección a través de ejercicios. Pero entonces me da curiosidad porque laboralmente feliz lo que yo asumo es que trata de aspectos laborales de nuestro día a día, cuando vamos a nuestras dinámicas de trabajo, y cómo quizás aprender a ser feliz dentro de un trabajo tal vez que no me llame mucho la atención, que me tiene desmotivada, que suceden situaciones que se salen fuera de mi control. ¿Va por ahí o más enfocado a la felicidad como tal y a trabajar en la felicidad? Va por el primer punto. O sea, te entrega herramientas para todas esas situaciones que tú mencionaste. Cuando te sientes desmotivada, hay ejercicios ahí para volver a conectar con tu motivación, con tu pasión. Cuando tienes situaciones difíciles en tu trabajo, desafíos, no sé si han tenido, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos tenido... Todos, todos hemos tenido en algún momento. Entonces ahí tú tienes todo un capítulo para aprender a gestionar los conflictos. Está el tema de inteligencia emocional también, que hace muchísima falta hoy en día en los ambientes laborales. Está el tema de la productividad, de cómo crear también balance de vida. Y todos esos aspectos son los que van construyendo tu felicidad al final del día. Porque si tú tienes todas estas dimensiones, digamos que equilibradas, tú te sientes bien, te sientes satisfecha. ¿Tú crees, Carol, que en la felicidad laboral está exactamente la clave para el avance de un equipo? Completamente. ¿Tú no crees que depende tal vez de un sueldo, de una comodidad a nivel físico? No, todo eso son accesorios, son elementos que forman parte. Ok. Obviamente, porque cuando necesitamos el salario, no vamos al supermercado con felicidad solamente. Sí, son elementos que forman parte. Sin embargo, yo estoy convencida, y lo he dicho en otros escenarios, que el bienestar de una organización, de un equipo de trabajo, es la sumatoria del bienestar de cada uno de sus colaboradores. Entonces, claro que sí influye. O sea, la felicidad laboral marca la diferencia en el rendimiento de un equipo de trabajo. Carol, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que los libros se prestan o no se prestan? Yo no los presto. Tú sabes por qué te hago la pregunta, porque, a ver, yo no presto libros tampoco, a menos que sea una persona muy cercana, que yo tenga la confianza a Anthony, yo le pudiera prestar un libro, porque sé que me lo va a devolver. Hay personas que no me han devuelto libros, por eso he tomado la decisión de no hacerlo, pero específicamente aquí tienes ejercicios, entonces si prestas el libro, la gente va a saber quizás cuáles son esas debilidades, esas fortalezas, que tal vez no necesariamente sea negativas, pero que tú te quieres quedar para ti, es una invitación para que el libro sea meramente tuyo. Sí, es una invitación para que el libro sea meramente tuyo, que tú tomes notas, que tú respondas a tus ejercicios, que tú te sientes con una copita de vino a hacer todos los ejercicios que están ahí, y de verdad que yo creo que el resultado es muy valioso. ¿Dónde los conseguimos? El libro está disponible en Cuesta y en Amazon. Ya yo identifique a una persona que lo necesita. Chulería, me encanta. Bueno, pues lo vamos a mandar, lo vamos a regalar, y a usted también, arranque para Cuesta y para Amazon, que ahí está el libro de Carol Suárez, Laboralmente Feliz. Carol, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme este espacio. Que se repita nuevamente cuando nazca otro bebé, porque ya que vas por ese camino, me imagino que otros proyectos seguirán caminando. Nosotros seguimos con más de Como en Casa, vamos a ver cómo está el estado del tiempo. Ayer llovió que eso daba miedo, hoy se tiene pronosticado también que las vaguadas sigan, así que vamos a ver cómo rondará la temperatura para que sepan cómo salir de casita.